¿Cuál es el mejor asado de tira? Acá, si hay... Le da la cara de Cotto, mi amigo Cotto. ¿Cuál es el mejor asado de tira de fin a la noche? El señor Alejandro Katz, nervioso allí atrás. Juan Cruz Ávila, Zaya, el país espera desafío parrillero. Argentina expectante, ¿quién se lleva el punto definitorio? Fíjense lo que están deliberando entre ellos. Yo creo que es un asado extraordinario. Ya se viene Patricio Jiménez con su música gitana para levantar la noche y reventarla toda. Hay tensión. Pati, te dejo... Alejandro, se fría mi asado. Silencio. No es lo mismo, se fría mi asado. ¿Perdé, perdé? Voy a ayudarlos a llevar el micrófono. Por favor. No te choré, ¿eh? No puedo parar. Silencio. Ah, el mío, ok. Ah, prueba el de Coco, ¿eh? Elegí el que vos quieras. ¿A vos no te lo gustó mucho o está medio apagado? Yo te recomendaría esto para vos. ¿Cómo es rico? Con la mano, papi, ¿eh? No es... No es... No, no, no. No va a ir. Está un puente de vino. Yo ni lo corté, ni me dejaron sacarlo, mi amor. ¿Sabés qué estamos comiendo? ¿Qué vamos? Ya, no me quedan a dulce la noche. Me mandan... Me mandan a el... Vamos por el sabor. Gracias, mi amor. Acá. Se lo van pasando. ¿Este de quién es? Coco. Este de Coco. Como ustedes, chicos, yo piqué. Coman, coman. Parrillero siempre pica la parrilla. A ver, señores, está deliberando el jurado, ¿eh? Definitivamente... Bancátila que venga, ¿eh? Silencio. Empieza, empieza, pati. Definitivamente la parrilla a carbón. Ah. Bueno, listo. Punto para... Perdón, perdón. Punto para vos. Pará, no festejé. No festejé. No festejé. No festejé. Muy bien. Coto, te lo pido, por favor. Coto, por favor. Amigo. Coto. Como argentino. Te está hablando, ¿vale? Pará, pará, pará un poquito. No me lo presiones. Si tiene algo, Fernández, es que es un muchacho serio y valiente. Dale. Habla, Coto. Soy partidario, ¿no? De hablar y decir las cosas por tu nombre. Corpeta comida, ¿no? Para mí... La nieve de parmesano y todo. No, acá se llama queso rallado. Bueno, en esto también lo mismo. Yo para mí el asado va a parrilla y el asado de coco tiene gusto a parrilla. Ya está. Ya gané. Pará, pará, pará. Sí, vamos a escuchar a la jurada. Pará, pará, pará. No petejemos. No petejemos. Vamos a vueltos todos. Pará. Para el pedo. Para el jurado. No analiza. Pará, pará. Perdón, perdón. Antes de esto, para el voto. Chicos, para nosotros. Yo me voy a dar la meta. Vale. Yo me voy a dar la meta. Nos invitará. Y toda la meta. Vota a los votos. Unánime. No, no, no. Pará, pará. Ya él. Voy a escuchar a ya él. Es unánime. Es unánime. Tres votos para mí. ¡Gané! No, pará, pará. ¡Después! A ver. No, no. Y la gente. Y la gente. ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! Arranco. Arranco el voto delito del pueblo. ¡Queremos votar! Ahora pelejados. Ahora brata. Sí. Los felicito. Te felicito. Te felicito. Vení. Pero como estoy caliente como una pava, te desafío públicamente al viernes que viene y ahora te lo voy a jugar a morir. El viernes que viene vamos a hacer pescado de río a la parrilla. Vamos a hacer un dorado cada uno. Y después el otro viernes te voy a jugar pollo, te voy a jugar cabrito. Qué bien mi Dios, ¿eh? No, no, no. Es mi Dios, ¿eh? El viernes que viene... Es mi Dios. Y vamos a hacer asado a la estaca también. Pero el viernes que viene, si tenés huevo, dame la revancha con un dorado a la parrilla. Quiero decir una cosa. Dame una revancha. Fantilo se está jugando una timba importante porque el dorado a la parrilla es su especialidad. No, no es mi especialidad. Poné el pescado que quiera. No, no. Pescado de río, querés. Lo que quiera. ¿Qué querés hacer? Lo que vos quieras. Yo elijo mi pescado y vos elegís tu pescado. ¿Qué pescado vas a hacer? Yo voy a hacer de mar y vos haces de río. Ah, bueno, dale. ¿Qué vas a hacer de mar? No importa. Yo voy a hacer de mar y vos vas a hacer de mar. Listo, dale. Yo hago un doradito a la parrilla. Perfecto. Yo puedo pedir asesoramiento, puedo asesorarme con mis amigos y le puedo preguntar. ¿Qué le pareció a la banda? Está buena. Comimos bien. La verdad que bien. Muy bien. Mirá. Y los huesos quedan. Sí, y lo que se viene, Pato, andá tomando lugar para cantar. Gracias.